Es un proyecto de Ted Turner de transmitir 24 horas al día, los 7 días de la semana que mucha gente le decía esto no va a funcionar, esto no sirve. Pero que equivocados que estaban y quiero darle la bienvenida a uno de los corresponsales originales de la CNN. Está con nosotros el señor Richard Roth, yo le voy a hablar en español, el intérprete nuestro le va a traducir y él nos va a contar su historia. Richard, indudablemente, mucha gente pensaba que esto no iba a caminar, se equivocaron. Tú, el equipo de la CNN, hace 35 años, ¿también dudaban de que esto iba a caminar? Yo tenía dudas, yo no me uní a CNN durante 9 años, mis cheques llegaron más tarde, porque yo estaba en Nueva York. Nadie creía que esto iba a funcionar, pero teníamos la esperanza de que así fuera. Y funcionó, 35 años. ¿Por qué no nos cuentas ese comienzo, cómo era el trabajar con Ted Turner, un personaje indudablemente muy pintoresco, que es una de las leyendas de este negocio? Sin Ted, no creo que esto hubiera ocurrido. Él hizo todo lo que pudo por esta compañía. Casi quedaba en la bancarrota. Fue el fundador, tenía confianza. Era el hombre justo para ese momento. Exuberante. Se sentía fantástico trabajar con él. Todavía lo veo. Y él es la visión de CNN, y por lo que estamos aquí, continúa haciéndolo, él sin duda. Y estaba muy metido en todo. Me comentan que él, que vivía justamente en un penthouse aquí arriba, bajaba con su bata y hablaba con los editores, hablaba con el equipo, se metía en todos los detalles. ¿Tú tuviste esa experiencia en algún momento que Ted estaba muy encima de lo que tú hacías? Bueno, no se supone que yo hacía lo mismo. Yo bajaba con mi bata a dormir también. También teníamos los partidos de la Federación de Lucha, donde todos hacen un tour. Había luchadores golpeándose por esta federación. Pero también quisiera emitir un breve comunicado en CNN, en la primera vez aquí con CNN Español. Me tomó todos estos años de estar con ustedes en el aire. Se entendió perfectamente. Si hubiéramos sabido que eras tan simpático y hablabas tan bien el español, hubieras venido antes. Pero nunca nos decías que hablabas español. Richard, ¿por qué no nos cuentas cómo evolucionó la televisión? Hoy en día, cuando comenzaron, era una forma de hacer noticias. Me imagino que hoy, 35 años, es una forma distinta. ¿Cuáles son los cambios que más te llaman la atención? Es una pregunta muy buena. Lo pienso todo el tiempo. Los cambios se mueven muy rápidamente. La tecnología, los cambios. Creo que eso es lo más dramático. Cuando comenzamos, estábamos recibiendo faxes. Ahora las cosas se aceleran. Se necesitan menos personas para trabajar en una noticia. Los televidentes pueden grabar. Ahí estoy yo reportando en Nueva York, teniendo problemas para escuchar a mis productores. La tecnología ha permitido que menos personas hagan tal vez mucho más. Y esto ha impactado financieramente. Las noticias ahora las consiguen en las redes sociales. Ahora ya no me siento un gran mensajero como antes en ese sentido. ¿Qué puedo decir? Ha sido una aventura increíble, especialmente porque empecé en los cinco años. ¿Tenías cinco años? Sí, eso es cuando empecé. Sí, ahora tienes 40, entonces pensé que tenías... Richard, yo lo hago en español, a mí se me mezclan los idiomas, a ti imagino que mucho más. ¿Cómo es esta herramienta que hablabas de lo que son Twitter, lo que es el Facebook, las redes sociales para un periodista? ¿Cómo las utilizas? Bueno, primero me parece que tienes que tener cautela en CNN, porque si trata de ser neutral, hay muchas ocasiones en que la gente, que no son periodistas, que simplemente muestran sus emociones y luego borran lo que pusieron, piden disculpas, y eso no puede pasar con CNN, porque eso tiene consecuencias. Hay otros aspectos. Las noticias de CNN se consumen por los medios sociales y ahora tenemos CNN por los medios digitales, entonces más personas tienen acceso a las noticias. En 15 años, si volvemos a hacer esto, no sabemos si la gente va a estar viendo televisión como está viendo ahora. Espero que sí este programa. Richard, mucha gente me pregunta en Latinoamérica, y te transfiero la pregunta, ¿cuál es la rigurosidad periodística de la CNN? ¿Cómo se maneja la CNN? Mucha gente piensa en Latinoamérica, que tal vez la CNN reciba algún tipo de influencia. ¿Cuál es la forma que la CNN maneja la noticia? Me parece que CNN siempre está consciente de lo que los grupos dicen, pero tratamos de que no un grupo influya. Si uno es un televidente, uno probablemente tiene una opinión, pero cuando comenzamos, nadie había oído de CNN. Tal vez la gente no puede creer, pero en 1980, uno saldría a la calle y preguntaría, ¿qué es CNN? Y la gente diría, ¿qué? ¿Quién eres tú? Así que, ahora somos una gran compañía.